Lisbeth Rodríguez confirma su noviazgo con Celia Lora frente a las cámaras ¿Es tan sagrado? Luego de semanas de rumores y especulaciones, la famosa influencer Lisbeth Rodríguez confesó ante las cámaras que efectivamente mantiene una relación sentimental con la también figura de internet, Celia Lora Pero antes de continuar, les recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx Allí tenemos más noticias para todos ustedes Además, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como lamejor97.7fm Y descargar nuestra app Ahora sí agárrense comadres y compadres porque aquí les vamos a contar todos los jugosos detalles del chisme Así como lo escuchan amigos, recientemente la joven presentadora y la hija de Alex Lora Fueron objeto de fuertes debates debido a que en redes sociales sus fanáticos sospechaban que las amigas Habrían llevado su relación al siguiente nivel Pues en varias entrevistas, publicaciones y videos se mostraban extremadamente cercanas y cariñosas Sin embargo, ambas negaban un posible amorío Pero como dice mi abuelita, tarde que temprano la verdad siempre sale a la luz Y es que no es para menos porque las mejores amigas ya habían dado varias pistas del romance No conformes con esas miradas llenas de pasión y los coqueteos guiños en internet que se dedicaban Lisbeth Rodríguez lo dejó muy claro cuando compartió una serie de fotografías junto al padre de su pareja Celia Lora A quien en tono bromista llamó suegro Entre broma y broma, la verdad se asoma compadres Ahora Lisbeth Rodríguez confiesa públicamente todos los detalles de su relación Y sin pelos en la lengua se deshizo en elogios para su pareja Pues confirmó que desde hace un tiempo mantienen una relación sentimental Pero al ser cuestionada acerca de por qué no habían hecho público la buena noticia La originaria de Tijuana dijo Estar de este lado es difícil A veces es algo tan hermoso y tan sagrado Que dices No lo quiero compartir Por supuesto la modelo norteño no paró ahí Y compartió con usuarios en redes sociales Que desde hace varios meses es pareja de Celia Lora De la cual comenta Se enamoró porque es una persona sumamente inteligente y trabajadora Y nosotros no aguantamos la envidia amigos Lisbeth Rodríguez también confesó Que incluso está un poco sorprendida con la controversia que ha causado el anuncio Pues tanto ella como Celia Lora esperaban que saliera alguna fotografía o publicación Que revelara el estado de su relación Pues como recalca no lo escondían para nada ¿Qué opinan comadres y compadres? ¿Será que la pareja llevará su relación al siguiente nivel y sonarán campanas de boda? Cuéntanos sus opiniones a través de los comentarios Los estaremos leyendo Y por supuesto no se pierdan ninguno de los chismes aquí nomás en la mejor 97.7 FM No olviden descargar nuestra aplicación y seguirnos en todas nuestras redes sociales Para mantenerse al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento Soy Enrique Neri Nos escuchamos Hasta la próxima